No envidies a la gente malvada, ni desees su compañía, pues en su corazón traman violencia y sus palabras siempre traen problemas. Y con esa frase que me decía mi abuelito, que está pero chuladita mi asistente, ¿qué te parece si nos echamos el siguiente piquete? Bien, continuando con la explicación de los chicos decimates de quinto grado, vamos a explicar lo que es el recuerda, que tiene que ver con el número natural entre un número decimal hasta la décima y venimos nosotros y lo vamos a explicar de la siguiente manera. Ahora, el numeral uno dice así, completa, y quieren que completemos lo que son estos cuadritos. Ahora, nosotros aprendimos en la temática mi asistente de que cuando se divide un número natural entre un número decimal hasta la décima según lo que vemos ahí, Hay que tener presente trepasito. ¿Cuál es el primero mi asistente? El primero es, se multiplica el divisor, que sería en este caso 0.3, el divisor se multiplica por 10, y pongámoslo aquí por 10. ¿Y eso para qué? Me dice este chico que tengo aquí a la par. Para convertirlo en un número natural, el que tenemos acá. Ah, o sea que si nosotros decimos 0.3 por 10, me va a dar 3 mi asistente. Ahora, como segundo paso, aprendimos nosotros de que se multiplica el dividendo, que es 9, ¿por qué? Ah, se multiplica por 10. Y si nosotros observamos, 9 por 10, eso me va a dar 90. Y como tercer paso, se efectúa la división como que si fueran números naturales. Hay que efectuar esta división. ¿Qué te parece si lo hacemos por acá mi asistente? 90 entre 3. ¿Y esto a qué va a ser igual? Bueno, pues se va a ser igual. Nos vamos a dar cuenta de que toca a 3. 3 por 3 es 9. Restamos, 9 menos 9 es 0. Bajamos la siguiente cifra que es 0 mi asistente y toca a 0. ¿Y qué significa eso? Eso significa que a la hora de efectuar esta división, ¿me va a dar cuánto? Me va a dar 30. Y aquí tenemos solamente 3. Vamos a corregir entonces según lo que tenemos en el libro y solamente le agregamos el 0 mi asistente. ¿Qué te parece? Ahora, y este 30 lo vamos a pasar aquí arriba. Y de esa forma nosotros estaríamos completando lo que son esos cuadritos. Eso significa que si los chicos hacen la división 9 entre 0.3. ¿Y esto a qué va a ser igual? Esto va a ser igual a 30. Bueno, si te gustó el video, dale like y compártelo. Si todavía no te has suscrito a mi canal de YouTube, te invito a que te suscribas. Dios te bendiga y buena suerte con tus ejercicios. Chao.